Uno, Alejandro López de Andece, que citaba el tema de la prefabricación. El concepto que muchas veces nos cuesta cambiarlo, la prefabricación no va ligada a bloques o a fabricación solamente industrial o a los típicos bloques de viviendas soviéticas que decíamos y que se ha comentado un poquito aquí. Entonces, ofrece muchas posibilidades de diseño. Al final es un producto muy arquitectónico y que se pueden dar soluciones bastante logradas. Otro comentario que se ha hecho, decía Alejandro que no había dos obras iguales. Efectivamente, al final, aunque esto dentro de la industrialización tratamos de que sea, entre comillas, lo más repetitivo posible, luego, en la realidad, no hay dos obras iguales. A nosotros nos pasan proyectos que repetimos con mismas propiedades, mismos proyectistas. Lo pasamos a nuestro departamento de ingeniería, de delineación, le decimos que este proyecto es igual que este otro que se ha hecho hace un año o hace dos años. Entonces, visualmente sí, pero bueno, luego cuando entras en detalle siempre hay particularidades que lo hacen distinto. Y otro comentario que ha hecho Julián Salas, el tema de la prefabricación, una diapositiva que ponía, que decía la prefabricación, saliéndonos un poco de la idea de todo repetitivo, todo igual, decía que la prefabricación es un producto a medida, un producto de autor y un producto por encargo. Bueno, un poco en esta línea es en la que pretendemos nosotros movernos. Rápidamente, vamos a ver la introducción. Indaxa es una empresa perteneciente al Grupo Ortiz. Lleva desde el año 91 y fabricando. De momento tiene una planta de hormigón de fabricación de paneles, básicamente, que está en la provincia de Guadalajara, en el pueblo del Casar. Realizamos diseño, fabricación, suministro y montaje de elementos prefabricados. Lógicamente, con todo el tema de documentación necesaria, de marcados CE, certificados y demás. Estamos bastante involucrados en proyectos de I más D, a nivel de Indaxa y a nivel de Grupo. Entonces, básicamente, ¿qué es un panel portante? El panel portante realmente son muros de carga. Entonces, están realizados mediante elementos prefabricados. Es hormigón arquitectónico y puede tener, si no fuese portante o estructural, tendría exclusivamente la función de cerramiento, pero, al ser estructural, pues tiene la función portante o estructural. Pero, estéticamente, es exactamente igual un panel de cerramiento que un panel portante, porque el proceso de fabricación es el mismo, los componentes son los mismos y los acabados pueden llegar a ser los mismos. Por eso, ponemos aquí que no existen diferencias estéticas entre un panel portante y un panel de cerramiento. Hay alguna pequeña limitación en cuanto al panel portante respecto al de cerramiento. Lógicamente, un panel portante tiene que ir de forjado a forjado porque va a recibir la carga de los forjados. Al ser un muro de carga, en principio, tiene que ir de forjado a forjado. Bueno, esto, prácticamente, el 99% de los casos tiene que ser así. Hay algún proyecto un poco concreto, que luego veremos una foto, que puede ir interrumpido, puede ir la junta a mitad de forjado, pero, al final, no deja de ser un proceso un poquito más complicado para resolver el tema de anclajes, cálculos y demás. El panel portante debe tener una zona maciza a cada lado de los huecos de ventana para transmitir las cargas. Al final, debe tener unas mochetas, que realmente van a ser los pilares del edificio, que es por donde van a bajar las cargas. Ahora veremos un pequeño esquema. Y son espesores un poquito mayores. Cuando un panel de cerramiento normalmente son 10 centímetros, 8 centímetros de espesor, pues aquí partimos normalmente de 12, ya en función de altura de edificio, cargas por planta, dimensión de los huecos que nos limitan más o menos los anchos de mocheta, pues podemos ir incrementando, operamos en 12, 14, 16 centímetros en plantas bajas, se suele resolver. O sea, no son muros de 18 ni 20 centímetros habitualmente. El panel portante, lo conveniente es estudiarlo desde el conjunto, o sea, no como un panel único. Hay que estudiar un poco todo el edificio, porque lo consideramos un elemento articulado tanto en su base como en la cabeza. Entonces, es un elemento que trabaja con presión sin recibir momentos. Al considerarlo un elemento articulado, por sí mismo no es capaz de absorber los esfuerzos horizontales, como puede ser viento o sismo. Entonces, estudiamos el sistema en un conjunto y comprobamos cómo se soluciona empleando paneles perpendiculares entre sí, de tal forma que a ríos traen un poco la disposición en planta para absorber estos esfuerzos horizontales. Aquí vemos un pequeño esquema. Bueno, al final hay que combinar paneles, lo que decíamos, en los dos sentidos, para absorber los esfuerzos. En este sentido, por ejemplo, las cajas de ascensores y escaleras son muy beneficiosas, porque tienen siempre paneles en los dos sentidos. Y, bueno, dependiendo un poco de la distribución en planta del edificio, pues si no permite poner paneles perpendiculares al sentido del viento, pues lo que hacemos es poner una especie de medianeras en fachada que hacen esta función de arriostramiento. Para un poco lo que comentaba antes, para calcular los paneles, consideramos las zonas macizas entre los huecos, lo que llamamos mochetas, que son los pilares del edificio, y bajan las cargas hasta la gota inferior. Las zonas macizas en la parte superior, inferior de los huecos, actúan como vigas y van transmitiendo las cargas a las mochetas o elementos verticales. O sea, con este criterio es con lo que dimensionamos nosotros los paneles y por eso las mochetas, las zonas entre ventanas, siempre van bastante más armadas que los dinteles, en un panel portante o estructural. Aquí un poco el esquema que hablábamos. Después hay un tema importante, que es las juntas entre paneles. Entonces, las juntas deben absorber esfuerzos rasantes entre los mismos, para lo cual disponemos una serie de anclajes, normalmente resueltos mediante soldaduras. Ahora veremos alguna foto. El sistema es un sistema abierto, flexible y puede conjugarse con cualquier tipo de estructuras. Entonces, lo que se diseñan son detalles de unión específicos para cada proyecto. Aquí lo que vemos a grandes rasgos es, a la izquierda, el detalle un poco de arranque. El detalle de arranque es una placa embebida sobre una cimentación normalmente in situ, y una placa embebida en el panel, y un elemento de unión y soldadura. Y a la derecha vemos, muy básicamente, el detalle de conexión del panel con el forjado. Entonces, el panel tiene un zuncho en espera, que lo que hace realmente un apoyo indirecto del forjado, al hormigonar el forjado, se crea un apoyo indirecto entre este pequeño zuncho, no llega a tener categoría de vigas, un zuncho de 10, 12, 15 centímetros, y con una serie de armado complementario en fase de ejecución del forjado, es lo que conecta perfectamente el forjado al panel. Estos son detalles de un poco las uniones que decía antes de juntas verticales, mediante uniones soldadas. Luego esas uniones se protegen por el tema del óxido con imprimaciones y quedan tapadas con mortero. Esto es un poco la fase de montaje. Muy rápido el proceso, un poquito de fabricación. Mesas metálicas de grandes dimensiones, y fabricación a medida. Entonces, un poco con las pequeñas limitaciones que comentábamos del diseño para el caso del panel portante. Aquí vemos un poco las mochetas del panel, que son los tramos entre carpinterías, que van bastante más reforzadas en cuanto a armado. Después ya en la fábrica, proceso de hormigonado, el vibrado y curado, y ya posteriormente ilizado de la pieza. Después, la puesta en obra, muy rápidamente, pues el panel se coloca en vertical, se arriostra, lo fijamos a la cimentación mediante las placas de anclaje que veíamos, rellenamos con un mortero de retracción controlada para transmitir todas las cargas verticales, planta a planta, o desde la primera planta a la cimentación, y otra vez las uniones. Esto ya son un poco fotografías de la fase de montaje, el apoyo. El tema de la seguridad, dejamos una especie de vainas para colocación de barandilla, con lo cual también es un punto positivo el poder colocar estas barandillas, de tal forma que al ejecutar el forjado, el trabajador pueda estar protegido. Y ya la colocación de paneles en la siguiente planta. Ventajas. Pues para el proyectista, pues al final un poco lo que comentábamos con el sistema BIN, trabajar con anterioridad es fundamental, o sea, coger el proyecto lo más en origen posible y detallarlo, pues bueno, para que no haya luego imprevistos y dejar todo perfectamente bien acotado. Para el constructor, pues bueno, ahí tiene un conocimiento exacto de costo y en los tiempos de montaje los plazos están bastante acotados y bueno, se disminuye la siniestralidad, programación con el resto de oficios. Este sistema lo que tiene es que mientras se está ejecutando la estructura a la vez estalla el cerramiento. Entonces, mientras a lo mejor en una planta tercera, planta cuarta, se está montando panel, en una planta baja, planta primera, pueden entrar el resto de oficios. Para el promotor, pues disminuir el plazo de ejecución, evita imprevistos, evita tema de contradicción, contradictorios, que luego son problemáticos y para el usuario, pues bueno, al final tiene un producto de gran calidad, interiormente no tiene por qué ver hormigón, que a veces es un poco duro para el usuario y para el usuario también hay un tema importante, que es el que se evita en el tema de las mochetas, que existe muchas veces con las estructuras tradicionales de pilares. En los dormitorios, por ejemplo, pues aquí al ser un panel de 12-14 centímetros, pues no hay mochetas y se aprovecha mucho más la superficie, para el promotor tiene más superficie al final de venta. Esto es un poco el proceso constructivo en una obra real, con plazos reales. Sistema puede ser longitudinal, que tenemos los paneles en fachada, otras versales son interiores, y mixtos en los dos sentidos. Y ya ejemplos de obras... ¿Lo paso muy rápido? Si lo paso es muy rápido. Muy rápido. Ya solamente fotos. Esto ya son obras. El detalle un poco de la conexión del forjado con una viga que le llega. Ejemplos de obras. Este panel es de cerramiento. El que vemos aquí en esta foto es de cerramiento y el estructural es el transversal. Que este es el edificio terminado. Edificios terminados. Edificio un poco la planta, la situación del panel, la fase de montaje, que vemos el tema del arriostramiento, los núcleos de ascensor escaleras, el apoyo, el forjado con un vapeo perimetral para apoyo del forjado, para el OSA o el sistema que sea. Y ejemplos ya de obras terminadas. En altura, como ya no hay limitación de altura, se han hecho edificios de 15 a 20 plantas. Pongo el proceso de ejecución con forjado. Y obras ya terminadas. De todas formas, como esta presentación se va a quedar, si queréis cualquier información ampliada, el tema de las cajas.